Última hora, el grupo Junts da por hecho que habrá acuerdo en la ley de amnistía. Josep Lluís Cléry es portavoz de Junts en el Senado hace estas declaraciones. Estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante y al que no le guste que se aguante, según él porque como él tuvo que aguantar cosas ahora le toca a todo el país pagar su narcisismo político y también independentista, esperemos que mañana en su desayuno diario no se le rompa la galleta en el café, igual también nos lo hace pagar. Creemos que estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación y el que no le guste que se aguante porque la democracia es esto. Muchas veces yo me he tenido que aguantar muchas cosas que no me han gustado y estando aquí en Madrid muchísimas. Gracias. Gracias.